COSAMI, LÍDERES EN SOLUCIONES FINANCIERAS ¿Cómo se siente el equipo de Xela jugando en el estadio Mateo Sigay? Porque si estuvimos por allá el día sábado y me parece que el campo no anda en buenas condiciones Bueno pues habría que adaptarse porque esté como esté la cancha y el partido hay que jugarlo y nosotros tenemos que buscar el resultado que nos interese y es ganar Y lo que se pretende es definitivamente ir en busca de la victoria Sí, sí, es lo que nos acerca más a zona de clasificación y rematando esa semana el sábado acá contra Juan que será un duelo también muy difícil con una muy buena plantilla que está haciendo buenos juegos en casa y fuera también pero vamos paso a paso y el primero es el día miércoles Ya como hoy son dos entrenos después de esa semana que estuve allá en Guatemala y creo que el compromiso y el sacrificio está Creo que los compañeros están trabajando muy bien por lo poco que he visto en estos dos días y pues como lo decía, he platicado con Álvaro y creo que toda la semana anterior se trabajó bien bien para ir preparando ese partido el día miércoles La preparación te puedo decir es la misma, creo que no se le exige nada a nadie, nada más a nadie Cada quien sabe lo que hace y pues ya a la hora del partido ya se ven lo que se tiene que hacer y lo que te propone el rival y creo que eso es lo que se trabaja y como te vuelvo a repetir la verdad que es bueno que se pudo haber ganado contra Costa Rica Bueno, conviviendo ahí con Keylor Navas, casi al final del partido Sí, mira que yo como lo decía, es un gran arquero, no lo vamos a quitar Creo que pocas veces puedes ver una talla de jugadores así Uno aspira a todo eso y pues creo que es una persona muy humilde Ahí sí que muy creyente a Dios y pues creo que fue una experiencia muy linda lo que pasó Bueno, José Carlos ya se le ha vuelto a esta página, se viene el equipo de Siquinolá ¿Qué se piensa de este compromiso ya en la Liga Nacional? Sí, mira, es creo que un rival directo para lo que estamos aspirando que es la clasificación Tenemos que ir a jugarlo todo por el todo, respetando al rival Yo creo que tampoco podemos menospreciarlo, tiene jugadores puntuales Pero nosotros también tenemos creo que un buen plantel, buenos jugadores adelante en la línea defensiva y creo que eso es lo que nos va a ayudar, con mucho orden, mucho trata de balón Pues creo que es lo que nos va a ayudar, ya que a pesar de todo el calor, pues afecta un poco Y eso es un factor, tampoco a excusa, pero quiera que no, a la altura que estamos acá y vamos a la costa, creo que pasa un poco la factura ¿Se busca la titularidad siempre de José Carlos? Sí, yo pues trabajo para eso, creo que yo lo único que hago es trabajar y trabajar para estar dándole pelea, dándonos pelea junto con Álvaro y creo que así como él puede jugar, me lo han dicho a mí que yo también y si se da la oportunidad el día miércoles, darlo todo y si no seguir apoyando a cada uno de los compañeros y Álvaro que es en mi posición para cooperar con tu futuro para que compres ese terreno que tanto quieres para que construyas esa casa que has soñado para que hagas crecer tu negocio bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios COSAMI, líderes en soluciones financieras